Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. Con una buena respuesta por parte de los michoacanos, dos de los grupos que se encuentran en el gusto de los mexicanos, Playa Limbo y Motel, se presentaron como parte de las actividades artísticas de la Expo Feria Michoacán 2014. En su primera visita a la capital del estado, los músicos encabezados por María León comenzaron la noche con canciones como Los Amantes, Diez para las Diez, El eco de tu voz y Aún pienso en ti, entre otras. Motel fue el encargado de continuar con la segunda parte de la presentación ante un público que se entregó en su totalidad a sus estrellas, quienes en cada momento agradecieron a sus fans michoacanos. Es de esta forma que Guillermo, Billy Méndez y Rodrigo Dávila se despidieron del escenario con la interpretación de sus hits más recientes como Sueño de ti, canción que grabaron al lado de Belinda, Siempre tú y Esfera. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas.